¿Qué haremos? Tanta rivalidad, no se está haciendo tira No es mentira, tan solo mira Estimo, una palabra no aplicable a los mexicanos religiosos Me llores cupos, a los canutos Yo no hurto, palabra a los demás, puras payasadas Se hunden de prisa Aparte adelante, creciente Todo lo siente en la cultura Hip hop no resiente en mi vida Pues si tu la tiras mejor De lo bueno poco, verras un poco Observando desde mi cubil Como la idea de todos es destruir a mi cultura Lo lloro porque hay gente buena Con talento Se van a lo yo 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 Tanta rivalidad, no se está haciendo tira 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 No es mentira, tan solo mira Que horror, funciona como un vete Yo les digo, vete, vete Ellos la vuelven poster Y para ustedes que los destrocen No entre nosotros, los hip hoperos, nunca voceros Lenguaje sin liminar, no usar, yo digo la verdad, si lo entiendes eres hip hop, de verdad, otro mensaje, para los que usan la W, vete a tu casa, yo solo acepto a mi raza, no es el color ni el olor, son solo los que piensan igual que yo, yo, tonta rivalidad nos está haciendo tira, tonta rivalidad nos está haciendo tira, tonta rivalidad nos está haciendo tira, tonta rivalidad nos está haciendo tira. Tonta rivalidad nos está haciendo tira, tonta rivalidad nos está haciendo tira, no es mentira, tan solo mira, solución, yo te entrego este tema compartiendo la verdad, si tú quieres, aceptala, alas de libertad yo te entrego, para que vueles a tu lugar, te hagas la realidad, pongan los pies en la tierra.